Cuando te digo que no, la eternidad, el tiempo se acabó Te juro que ya no te quiero ver, si de todos lados ya te no quiero No sé cómo sigues pensando, que me tienes a tu pie Y ya, supérame, porque yo ya te olvidaré Vuelvo tan feliz de mí, deberías hacerlo todo en mí Esta historia se volvió y no pienso en escribirla otra vez Y ya, supérame, y de cada vez más de mí No tienes que saber y perder, y marido, que tú sabes que en ti ya nos tiene el corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Y ya, supérame, porque no canta estar sin mí Y ya, supérame, chiquitita Y arriba las mujeres de Tuxpan Y ya, supérame, porque yo ya Ya saliré, más buscarás feliz de mí Y ya, supérame, y de cada vez más de mí Necesorías cancelody en lo mismo Y no pienso en escribirla otra vez Ya superame y desvazas más de mí Sabes que tú eres el amor, sabes que quiero ser corazón Y tú no puedes sentar aquí Ya superame porque ahora estás aquí Ya superame y desvazas más de mí